Hola gente, llevaba bastante tiempo sin traer una bootbox al canal, pero bueno, haciendo un poco orden en las cajas que tengo por ahí atrás, me he encontrado esta que estaba sin abrir, esta es que me pillo cuando están de saldo y tal, que ya no quiere nadie, y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal es. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Torino's House. Bueno, pues entonces vamos a ver esta caja, esta bootbox, esta bootbox que pone que es del año 2018, como digo es esta es que me pillo de saldo cuando ya nadie las quiere y ya ves un poco el contenido, seguramente había algo aquí que me interesaba, la figurita, porque yo estas me las pillo siempre porque tienen una Q fijo, una figura que me mola, y bueno, vamos a ver, vamos a ver que tiene esta bootbox del año 2018, pone bootbox Justice, se da alguna figurita de la Justice League, pues vamos a ver, vamos a ver que tiene, esto, kirikiki kurika, kirikiki, mira hoy no lo voy a acelerar, hoy voy a hacerlo así a tiempo real, porque total, como solo tengo que cortar aquí, solo tengo que cortar aquí, y solo tengo que cortar aquí, ya está, vamos a ver, vamos a ver que tiene esto, luego si mira como hace esto, tengo algunas personas, no, no se cabra aquí, no, 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 es que te veo lo que tiene, bueno, vamos a ver que tiene esta cajita, pues tiene, tiene el manual, con las, bueno el manual, la guía con las tonterías que tienen aquí dentro, tu, 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 vale, 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 ya estoy viendo cosillas que me molan bastante, voy a empezar con esto que es enano, es esto, que es un plastiquillo de burbujas, y luego que más tiene, vamos a ver que es esto, a ver, tiene una especie de tarjeta de Genos, Anti Disaster Measures Hero Association, bueno, es una carta de esta de jugar, es de Genos, de One Punch Man, muy bien, muy bonito, tu, 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 ahí medio lo gráfico, se ve, bueno, una cartuja, voy a dejar aquí la cartuja apestosa, que más tiene esto por aquí, que más tiene por aquí, tampoco es que tenga muchas cosas, tiene tres cosillas esto, bueno, tiene algo de One Punch Man, que no sé qué es, ah, esto parece como una especie de juego, 88 cartas, una pieza de Saitama, 8 piezas de victoria, un tablero de juego, vale, parece un tablero de un juego de cartas de One Punch Man, pues, oh, y esto me mola, eh, esto me mola porque One Punch Man me mola, me mola, es mas, voy a abrir a ver de qué va este juego de One Punch Man, bueno, voy a abrir este juego, es que me encanta, a mí me encanta One Punch Man, no sé si lo tengo alguna que otra figurita de One Punch Man, me encanta, es un superhero que todos querríamos ser, hola, y abrete, 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 Esto si que es poner una cosa a presión Aquí está muy bien Pues parece que es un juego Un juego de cartas de One Punch Man Aquí tiene las dos balajitas Tiene las instrucciones Y luego tiene una especie de tablerito Contador de puntos One Punch Man Bueno pues tiene este juego Aquí se ven un poco las cartitas Tiki 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 Le echaremos un ojillo a este juego It's the one punch man Me mola Me mola el detallito Empieza bien la cajita esta Esta cajita hay un pin The watchman, the roshan Aquí está Un pin de watchman Si queda por aquí Estas cajitas suelen tener siempre Un pin una camiseta Y una churradita más En este caso mola es un juego de wandsburg net pero bueno tiene otra cosa hola tiene tiene una especie de abrilata de batman super chulo una velata de batman parece una botella de batman con formita de murciélago muy guapo y está bien está chulo y ya las dos cositas que tiene son una camiseta y una camiseta muy chula de gel boy fijaos el boy mola muy sencillita pero el dibujo o dibujo mola bastante yo tenéis una camiseta muy chula de gel boy de la talla l me quedará bien cuando eso de pib y también que me quita pp paso de cambiarme de camiseta porque no me da la gana ni camiseta me mola mucho más que bueno me mola mucho más que ésta pero bueno está chula la camiseta de tuja muy bueno y por último lo que yo siempre digo me pillo estas cajas porque simplemente con esta figurita que tiene ya me compensa que es una figurita de deadpool super guay sacándose una foto y haciéndose un selfie con los unicornios está guapísima voy a sacarla ahí se ve bien ¿no? la figurita es esta fijaos es deadpool haciéndose un selfie con los unicornios aquí tirados en una especie de alfombra que sería como una alfombrilla o algo de deadpool está muy guapa me encanta esta figura de deadpool fijaos deadpool con su saco socarronería como diríamos muy guapa muy chula la que me la pillé me costaría 10-12 euros esta caja 15 no sé me costó bastante barata voy a decir ya con la camiseta con la figurita ya simplemente ya te compensa la caja yo digo son estas de que pillo que suelo pillar de saldos que tiene esta caja las cajas estas son las que se da la vuelta y aparece algo ¿no? así, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam bueno esta es la caja que queda que es esta caja que se ve con una cosa de ya estoy con un man móvil ¿no? no sé por qué se llama Justine League esta o Justice porque bueno justicia, justicia ciega, bueno pudiera ser yo que sé, justiciero, justiciero, justiciero meh, bueno meh, cogido un poco con pintas pero bueno este era el contenido que tenía esta caja esta bootbox la verdad que yo creo que merece bastante la pena el contenido que tiene creo que yo me la pillé a mitad de precio una oferta de estas que saca bootbox normalmente la verdad que suele cuando ya no se vende la caja porque ha pasado bastante tiempo estas de 2018 cuando no se vende pues ellos la sacan a mitad de precio al 40% al 20% suelen hacer varias varias rebajas diferentes yo creo que pillé una mitad de precio me salió 17, 19, 20, no sé, me salió bastante bien compensa, compensa por el contenido que tiene fijaos una camiseta de Hellboy bastante chula tiene esta figurita de Deadpool, Kufir, chulísima también tiene este juego de One Spoon Man de cartas, chulísimo tiene también una plena de botellas de Batman y tiene ese pin ahí de Watchmen yo creo que para lo que me costó merece mucho mucho la pena, de las mejorcitas que he pillado así últimamente de este tipo, me parece que está bastante bien y nada más, nada más, ya os digo, este era un vídeo muy rápido para enseñaros lo que contenía esta caja que he encontrado por aquí haciendo un poco de limpieza a mí me gusta, la verdad es que no está mal, yo creo que está bien y nada más por mi parte, suscribiros a mi canal si no estéis suscritos y poder seguir viendo este tipo de chorradas que voy sacando y nos vemos en un próximo vídeo, un próximo unboxing, lo que se me ocurra hasta luego, chao, adiós bueno, hoy quería enseñaros este Funko Pop de Absolute Carnage que bueno, aprovechando que va a salir la película o que ya está ahí programada para salir en algún momento pues quería enseñaros este pedazo de Funko que está guapísimo de Absolute Carnage se llama y fijaos, que pasote de Funko Pop brutal, esto sí que es un Pop brutal como siempre digo, peana espectacular increíble el Pop, es un Pop deluxe pero vamos, es que es un Pop que está, es una figura que está muy guapa Absolute Carnage brutal, brutal, me parece una pasada este Funko Pop mola porque tiene un detallito aquí en las tumbas que pone Rogers, Logan, Brock y Parker no sé si suenan los nombres de algo pero bueno, ya lo estáis viendo, me parece un Pop que está guapísimo fijaos, es que está realmente increíble este Pop a ver que Funko cuando se lo curra, le salen unas cosas que son realmente una pasada y esto me parece un pasote de Funko Pop aunque sea un Funko Pop deluxe aunque se le mueva la cabeza por el tema de la licencia de Marvel me parece un Funko Pop que es realmente brutal ya lo veis, ya lo estoy viendo un Funko Pop que me parece realmente increíble ya podrían ser todos los Funko Pop con esta calidad y nada más, nada más espectacular venga, chao, hasta luego, adiós y